Cocos Locos el Dólar Con domicilio en Bahía de Acapulco Número 1 en la Peñita de Caltemba Te invita a que prueben su gran variedad En mariscos frescos Ociones, patas de bula y almeja Todo en su concha Por inauguración Música en vivo Todo el fin de semana Así que te esperamos en Cocos Locos el Dólar Con domicilio en Bahía de Acapulco Número 1 en la Peñita de Caltemba Te esperamos Música